Sobre el tipo de torneos que hay, creo que es un tema que solamente con Ocelante le está metido en el mundo de rap y para los más alejados le interesaría saber eso. Empezamos desde los torneos de la FMS. Para quien no sepa, ¿quién es la FMS? La FMS es Freestyle Master Series, que es el torneo, por decirlo de alguna manera, la liga de los Freestylers, de los mejores Freestylers del mundo, Freestylers del mundo, de España en este caso, porque hay FMS por todos los países prácticamente hispanohablantes, como Argentina, Colombia, España, Chile, México y bastantes más, que seguramente me pase, Perú. Bueno, yo creo que ya está, que son esos 6. ¿Qué pasa? Las FMS cogen a los 10, bueno, este año son 12 mejores Freestylers de toda España, para que entre ellos haya una liga, uno gane y después vayan a una internacional, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que, claro, obviamente esos Freestylers cobran un caché, porque tú para ir a verlo tienes que pagar un evento, etcétera, 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 etcétera. Como si fuese a abrir un evento normal y corriente. Ajá. Eh, estos Freestylers, obviamente, por ejemplo, Chuty, que es uno así que más suele conocer a la gente, tiene un caché, por ejemplo, más alto, ¿no?, de todo lo adentro. Pero, cada uno, según el nivel que tiene, o según, por lo según era, las entradas que vendas, prefiero, tú es lo mismo que no vas a vender tantas entradas si es un Betis Getafe o un Betis Madrid, ¿no? Claro, sí, depende, sí. Pues lo mismo, si Chuty está, vas a vender más entradas que si Chuty no está. Entonces, pues, depende del nivel de cada uno, pues tendrá un caché u otro. Entonces, todo el que está en la FMS tiene un caché y todo el mundo le pagan, ya te digo, son mínimos 1200 euros, o más o menos, más o menos, ya te digo, no. ¿Qué pasa? Que, ¿cómo subes a la FMS? Porque suben, eh, tres personas, o sea, de doce personas que hay, tres personas suben, no, perdón, suben cuatro personas y bajan cuatro personas, ¿vale? O sea, 100% subiendo y bajando, que es el doce y el once bajan. O sea, bajan significa que se van a la FMS. Y ahora, ¿cómo subes? Hay un ranking que es, depende de los puntos que hagas, te colocas en una posición para subir o no. El primero y el segundo que queden, al final de ese ranking, suben a la FMS. Y están, durante ese año, compitiendo, o sea, durante ese año están viviendo del freestyle, y si se mantienen, eh, pues entonces siguen viviendo del freestyle. ¿Qué pasa? Después está el tercero y el cuarto del ranking, compiten en una batalla, como un playoff, compiten en una batalla contra el décimo y el noveno. El décimo contra el tercero, quien gane de ahí, o sube o defiende, y el noveno contra el cuarto. Hostia, vaya liga, ¿no? Sí, pero es, solo te digo, ¿la había entendido? Más o menos. Sí, 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 sí. Sí, he estado pensando un poco, lo estoy intentando relacionado con el fútbol un poco. He intentado guardarlo como un esquema, pero me está costando. Sí, como que el puesto más alto es el primero y el más bajo es el doce, ¿entendido? Exacto, eso sí. Vale, sí. Y el que permanezca en el primero y el segundo, al final de... De ranking, una cosa es el FMS y otra cosa es el ranking, ¿vale? Claro, ya, el que acabe el primero y segundo en el ranking pasa a la FMS. Exacto. Y el que quede primero de la FMS es... No, ese es el campeón. Ah, vale, vale, vale. O sea, de FMS, vale. Entonces, ¿cómo quedas primero en el ranking de FMS? Pues hay competiciones que puntúan para FMS. Por ejemplo, la Pro Bowl, que es la misma, ¿vale? Hay cuatro rangos, ¿vale? Rango 4, rango 3, rango 2 y rango 1. Rango 4, el ganador de una competición de rango 4 se lleva 4.000 puntos o 5.000 puntos. No me acuerdo, la verdad. Tenían en la cabeza la palabra euro, yo, ¿verdad? Son 4.000 puntos, ¿vale? Después, el de rango 3, 10.000 puntos. El de rango 2, 20.000 puntos. Y el de rango 1, 40.000 puntos. Entonces, al final, el que más puntos consiga, llevándose competiciones, obviamente me refiero. O sea, si tú no ganas pero quedas en octavos de final, pues te dan en vez de, por ejemplo, en rango 4. Si tú quedas en un... Llegas a unos... Te clasificas por una rango 4 nacional, que eso ya es difícil. Que ahora voy a explicar el tema de cómo clasificarse a las de rango, que eso es otra historia completamente. Si tú llegas a una nacional de rango 4 y quedas en octavos, pues te dan 800 puntos. Ahora sí, la ganada te dan 4.000 puntos. Depende del puesto que quedes, te dan unos puntos u otros. ¿Vale? Entonces, al fin y al cabo, el que... O sea, a cuanto más competiciones de rango te clasifique y a cuanto más puntos consigas, acabas en un puesto u otro. Y... Es como el TFT eso. Sí, eso estaba pensando. Sí, sí. Sí, ¿TFT es lo del LOL? Sí. Sí, más o menos muy parecido. Prácticamente. Y... Ya te digo, yo es que del LOL no entiendo mucho. Pero más o menos por lo que hubiese visto con él o... Ah, bueno, eso se ha entendido. Sí, sí. Entonces, eso. Ahora, si hay otra pregunta que seguramente va... es cómo consigues entrar a estas compras de rango. Os explico. Por toda España, hay competiciones, hay clasificatorias. O sea, tú vas a una batalla, por ejemplo. Lo voy por un ejemplo muy sencillo. Ajá. Por otro lado de rango 3. Yo me hicieron por Instagram que el... Bueno, por ejemplo, la BDP, ¿no? Que es la de batalla de promesas, que es una súper famosa. Que se va a ser este sábado. Además, es la única clasificatoria en toda Andalucía. Que es algo bastante... Pero, de hecho, es el evento que tú subiste en tu Instagram, ¿puede ser? Exacto, sí. Que es de este sábado. Que luego, si quieres, hablaremos un poco de la parada de promoción y tal. Exacto. Pues entonces, es una clasificatoria de rango 3. Ellos lo hacen de una manera un poco diferente, pero más o menos tiene el mismo rollo. Una regional. El que gane de esta regional, ¿vale? O sea, tú vas para ella, como... Pues tú vas. Tú vas para el sitio donde pondrán el cartel. Le pagas 3 euros al organizador. Rapeas. 3 euros en la inscripción. Rapeas, no sé qué. Y si ganas la batalla, vas con un viaje y un alojamiento pagado a donde es la nacional. En este caso, Barcelona. Y ya entras en una nacional de rango 3. Así de fácil. Vale. Si ganas la nacional de rango 3, 10.000 puntos que te llevas para ti. 10.000. Joder. Madre mía. Es decir, ¿con cuántos puntos se suele ascender sí o sí? Pues, yo qué sé. Este año, como se ha hecho como una ida y vuelta. O sea, por ejemplo, yo la Pro2 ya la he hecho, pero ahora la voy a hacer otra vez. Porque con el COVID, el año pasado no se hizo ninguna. Claro, como un gap year. Exacto. Y entonces, pues... Pero en una competición normal, o sea, en un año normal y corriente donde solo se haga una. Yo creo que con 50.000, 60.000 puntos ya estabas ascendido. Joder. Entonces, me da a entender que durante un año hay varias competiciones que te permiten ganar... Claro. Hay un montón de rango 4, un montón de rango 3, unas cuantas de rango 2. Bueno. Un montón de rango 4, unas cuantas de rango 3, unas muy pocas de rango 2 y muy pocas de rango 1. Claro, pero el rango 1. Rango 1, por ejemplo, el Red Bull. Claro, ahí ya ganas un montón, ¿no? Exacto. O sea, si tú ganas una Red Bull, eres un puto tío. O sea, te dan 40.000 puntos, ¿sabes? Joder, macho. Pero, ¿qué pasa? El que suele ganar Red Bull ya está en SMS. Entonces, no le cuentan los puntos para nada. Claro. Bueno, bueno, curiosa la clasificación, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el tema de los jueces, por ejemplo, cómo funciona. ¿Quién selecciona a los jueces? ¿Y cuántos jueces hay? Porque he visto en competiciones que suele haber 3. ¿Es siempre así? No, hay. O 3, pues, déjame, o 3 o 5. Siempre tiene que ser uno con un empate. Y no puede ser uno, claramente. Pero en un empate, ¿no? O sea, incluso 7 nunca he visto en mi vida, pero se podría llegar a poner 7 jueces. Pero, claro, eso ya es una fumada de porra que flipa. Sí, al fin y al cabo, los jueces dependen del organizador. O sea, claro. Ya estamos hablando de que si tú puntúas para SMS, o sea, si tú tienes una competición que puntúas para SMS, no puedes poner de jurado a Paquito 1, Paquito 2 y Paquito 3. Tienes que decirle a la FRF, que es la federación, por decirlo de alguna manera, igual que la Liga Española, la federación de la Liga Española, pues le tienes que hablar a ellos. Y tienes que decirle, mire, voy a poner estos jueces. Me lo validas y yo te dicen, sí, te dirán, dime un currículum, o sea, en qué batallas han estado de jueces, porque a lo mejor no es la primera batalla que hacen en su vida y te dicen, pues esto no lo pongas. Y así, pero al fin y al cabo, el organizador, o la organización, mejor dicho, decide qué jurado pone en cada, y si son tres o son cinco. ¿Y tú has sido alumno de jurado? Sí, por ejemplo, hay la macro batalla, que es de Cádiz, que es conocida, porque siempre se hace uno al año, y es de, ya lo que no se hace son batallas a bote, o sea, tú pagas dos euros, o sea, si hay 20 personas y ponen dos euros, son 40 euros, porque ganas si llevan los 40 euros. Ya no hay de eso, porque ahora lo que la gente quiere realmente es FMS. Entonces, pues, los que hay son batallas de rango. Entonces, si tú pones de eso, batalla, entonces la única, la macro, es prácticamente una de las únicas batallas a bote grandes que hay en España, porque por ejemplo, yo fui jurado de, como en Cádiz se hace, yo fui jurado de la macro, que hace, no sé, tres meses más o menos, no sé decir todo. ¿Y por ser juez, te lleva dinero también? En plan, te para. Depende de si es un ayuntamiento o sí, eso ya depende de muchísimas cosas. En principio, en una batalla de calle no, porque tienes que pagar muchas cosas, o sea, yo, por ejemplo, para organizar mi ProDual, tengo que pagar muchísimas cosas y es una cometerada de cabeza y no se le puede pagar a los jueces. Pero, por ejemplo, si a mí me sobra dinero de una competición, o sea, imagínate, yo a mí me hablo de una organización y me dice esa organización, necesito que me pagues el viaje y el alojamiento. Yo, por eso pongo tres euros de inscripción para conseguir el dinero para pagar el viaje y el alojamiento, y si me sobra algo, pues entonces sí le pago a los jurados y le pago a las picas. Todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. ¿Ya terminó el vídeo? Pues mírate, aquí a mi izquierda tiene otro, a mi derecha uno más, aquí abajo tienes para suscribirte al canal, el icono, puedes entrar, ver la lista de reproducción, el resto del vídeo y para que te lo pases muy bien, ahí lo tienes. No veo a Paulo Coelho, ¿no?